vamos a agradecer a Sonia Martorano que es la Ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe gracias por su tiempo y la deferencia que tiene siempre para con nosotros Sonia un gusto verdaderamente juntarme contigo y hablar de temas que tienen que ver con la política sanitaria y lo que está ocurriendo en nuestra provincia y en el país obviamente estamos en el peor de los momentos, el peor de los escenarios era predecible en algún momento como yo decía el agua que se junta en Brasil en algún momento iba a llegar a bueno, esto era lo mismo, entró por los aeropuertos hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires, fue a provincia de Buenos Aires y terminó llegando acá, pero yo tenía escondida la esperanza de que iba a ser el pico o por lo menos la ebullición sobre mediados de este mes en el sur de la provincia y no afloja en el sur de la provincia Ministra la cuestión es así nuestra provincia claramente va a seguir la línea nacional, la curva nacional eso es lógico no sabemos cuándo iba a llegar el momento más álgido o el momento de mayor cantidad de contagios y de los números más altos no sabíamos es más, lo pensábamos mucho antes llegó a mediados de octubre tiene lógica porque nosotros sabemos que tenemos un delay con la curva nacional de un mes, un mes y medio y sabíamos también que cuando AMBA y CABA comenzaran a estabilizarse y a descender digamos de alguna manera que esa explosión las esquirlas iban a venir hacia el sur de la provincia de Santa Fe y es así como ocurrió sabíamos que iba a ser así sabíamos que iba a llegar no sabíamos el número sí sabemos porque hay que tener un pronóstico a futuro que nosotros vamos a estar entre el 8.5 y el 10% de los números que tenga en la curva nacional de manera tal que hoy estamos nacionalmente arriba de un millón de casos muy superior a los 250.000 que inicialmente se esperaban arriba de un millón de casos por lo tanto si hiciera un corte hoy tengo que saber que en Santa Fe voy a tener más de 100.000 casos pero como esta curva nacional va a seguir aumentando nosotros vamos a sostener ese porcentaje ¿por qué el sur de la provincia? sería tu pregunta por un tema de comunicación simple tenemos una comunicación muy fluida desde lo comercial desde lo industrial de camiones hay una gran afluencia de lo que es provincia de Buenos Aires con el sur de la provincia de Santa Fe y puntualmente con la ciudad de Rosario que es donde hoy tenemos el epicentro de la pandemia a nivel nacional Ministra hay algo que no yo no entiendo y tiene que ver con que en la ciudad autónoma de Buenos Aires hizo como una meseta y baja un poquito ¿y por qué baja? ¿la gente se pone más tras la boca? ¿la gente se cuida más? ¿o se contagió ya una cantidad de gente que ya no se recontagia? ¿por qué ese es hecho? Es el ciclo del virus sube hasta un determinado número sea meseta nunca sabemos en qué número pero ya en Namba y en Cava veíamos hace rato que estaba en una meseta muy alta muy prolongada y en estos momentos si vos ves los números de Cava están bajando prácticamente a la mitad de cualquier modo se sostienen los contagios se sostienen usted dice sea meseta el virus sigue estando y sea asintomático o sintomático se sigue contagiando y el que no se contagió se va a contagiar ¿por qué sea meseta un virus? nosotros seguimos conviviendo con el virus hasta que no haya una vacuna esta convivencia va a continuar hay momentos hay ciclos que le llamamos así de ondas donde tenemos ondas donde gran cantidad de contagios hay y es ahí donde decimos hay que tener restricciones hay que tener cuidados hay que tomar medidas para evitar la circulación viral hay momentos en que bajan los contagios pero se mantienen entonces bueno uno ahí puede aflojar un poquitito las restricciones siguen los contagios pero ¿qué medimos? que el sistema de salud no está tan saturado en los momentos donde la curva sube el tema de que tenemos muchos contagios tiene que ver con que el sistema de salud se satura y uno toma medidas restrictivas para tratar de aflojar esa tensión y ese estrés en el sistema de salud porque lo que uno busca es que los contagios se den más alejados en el tiempo es decir no todos juntos que me hacen un pico alto sino que se hagan en una mesetita más larga los números de contagios son los mismos pero no los queremos todos juntos debe ser la pregunta difícil porque uno viendo lo que ocurre en Francia en España en Europa que le da piel de gallina porque dice uno pensaba que habían pasado esa ola y resulta que ahora están haciendo el cierre de vida nocturna para que se entienda para hacerlo corto y algunos pensando hasta seis meses hasta dentro de seis meses hasta mayo hasta mayo por eso la pregunta ¿no sería conveniente ministra que en la provincia de Santa Fe se hiciera una suerte de candado de quince días supongamos de la actividad nocturna porque los jóvenes dicen bueno es un problema de ustedes de la gente grande y medio se desentiende la provincia de Santa Fe está beneficiada en cantidad de muertos con relación a cantidad de millones de habitantes o sea no está tan azotada como otras provincias entonces se relaja no es conveniente decir de acá cerramos y cerramos bien y volvemos a abrir la situación en España puntualmente es un toque de queda hasta mayo lo han hecho directamente para no tener que estar conversándolo lo pusieron por seis meses nosotros en estos momentos estamos con restricciones nocturnas que es de 20 horas a 6 de la mañana intentando disminuir la circulación con dos medidas una es disminuir la circulación del virus para evitar la contagiosidad pero también disminuir lo que es la circulación vehicular porque te cuento que algo que nos preocupa es que nosotros hoy lo que más necesitamos son camas de terapia ese es el recurso más crítico sumado al recurso humano por supuesto que es un ítem aparte y muchas de estas camas críticas están ocupadas por accidentología ¿ocupadas por accidentología? accidentología accidentes de tránsito motos autos riñas callejeras de autos sería bajar la cantidad de accidentes es fundamental porque muchas camas muchas camas están ocupadas por eso nosotros necesitamos liberar eso para tener las camas en este momento ocupadas con los pacientes COVID hoy nuestro recurso crítico no son las camas generales tenemos un 50% de ocupación ahí estamos bien el 80 el 90 se nos trepa muy seguido en las camas de terapia con respirador por eso tenemos nosotros una restricción nocturna que es desde las 20 de las 20 horas hasta las 6 de la mañana esa restricción está la iremos renovando iremos midiendo y si hace falta se sumarán restricciones por supuesto si bien estamos con un alto nivel de ocupación de camas hasta la fecha podemos estar dando respuesta a todos los santafesinos y santafesinas que han requerido atención hemos llegado a 94.500 casos no hemos tenido problemas con falta de camas si tuve que decir que hemos tenido alguna complicación para la ubicación de la cama pero siempre hemos tenido la atención pertinente hasta el día de hoy que es una de las cuestiones que nos desvela verás que vamos aumentando todos los días camas ahora aumentamos 8 camas en el iturraspe nuevo semana pasada reabrimos un ala del iturraspe viejo con 20 terapias y 48 generales acá en Rosario también estamos aumentando haciendo todo el tiempo digamos diferentes logísticas y estrategias para aumentar la capacidad de camas esa es una estrategia la otra que yo le doy mucha más importancia mucha es la prehospitalaria es trabajar en terri prehospitalaria trabajar en en el prehospitalario que es en el centro de salud en el territorio entonces adquirimos 110.000 test rápidos de antígeno claro entonces hacemos rastrichajes entienda ese test es para determinar si tengo anticuerpos o para determinar si tengo virus no el de anticuerpos es bueno para saber la seroprevalencia pero me sirve para decir si esta población estuvo en contacto pero no hago diagnóstico los que hemos adquirido son los hisopados nasofaringios pero que son rápidos se leen en un aparatito en 20 minutos en 20 minutos entonces lo estamos haciendo en el centro de salud lo estamos haciendo con 6 detectar por día hacemos un rastrillaje en la zona alguien con un mínimo síntoma o que tenga una duda hisopado en 20 minutos positivo aislamiento a esa persona vemos la familia vemos las condiciones hacemos educación aislamiento mapa de contactos esa es la mejor manera de tratar hoy yo le llamo prehospitalaria porque si hago una buena contención en territorio con un diagnóstico precoz probablemente no tenga que usar tantas camas de terapia esa es la mejor estrategia dos preguntas más ministra porque sé que está ocupada una de lo que se ha aprendido de marzo a la fecha si yo le pregunto ibuprofeno inhalado plasma humano el de caballo el suero de caballo vitamina D algo de todo esto se avanzó como para poder darle una salida hospitalaria más rápida a los pacientes para empezar no hay ningún tratamiento específico nada lo único que tenemos demostrado hasta ahora es el uso del corticoide 6 miligramos por día también se está usando por los problemas trombóticos anticoagulación con inoxaparina y no hay mucho más pero más que el corticoide no tenemos ahora vos me decís ibuprofeno inhalado hay un estudio un protocolo de estudio en Córdoba en Córdoba está la producción de ibuprofeno inhalado se aprobó el protocolo el día que usted me parece detectó la enfermedad no un poquito antes lo habíamos hecho pero ahí en esa semana fue yo no lo usé pero hay un protocolo de estudio en la provincia de Córdoba pero además Córdoba lo produce también entonces ahí la ANMAT autoriza su utilización el ibuprofeno inhalado no tiene autorización de la ANMAT por no tener un protocolo completo y solamente lo autoriza en Córdoba porque está en un protocolo de estudio lo que nosotros hicimos ante muchos pedidos fue una resolución que admite su uso en la provincia de Santa Fe en uso con pasivo y con consentimiento informado doble de la familia o del paciente y del agente sanitario del médico si es que está de acuerdo ¿por qué? porque tenemos la SATI y muchos médicos que no están de acuerdo con el uso del ibuprofeno y eso es absolutamente respetable pero si tenemos un familiar y un médico que lo quieren utilizar bueno se permite en la provincia para uso con pasivo eso en cuanto al ibuprofeno el corticoide es lo que más tenemos comprobado después todo el resto ivermectina está en estudio suero equino está en estudio plasma de convalescientes en la provincia lo estamos utilizando estamos dentro de un protocolo nacional tenemos casi mil pacientes que ya lo han utilizado tenemos diferentes reportes quienes muestran una mejoría inmediata quien no se va a ver eso cuando todo esto termine en un protocolo mayor lo que está demostrado es que no hay hasta la fecha no hay efectos adversos así que lo bueno es utilizarlo donde es es bien utilizarlo que se dice que es dentro de los primeros siete días y cuando el paciente está semicrítico antes de requerir respirador cuando ya requiere respirador llegamos tarde con el plasma pero bueno el plasma de convalescientes si lo estamos utilizando le agradezco mucho pero no no quiero ir sin dejarle una inquietud que se la se la día también en un cierre de una nota al secretario de turismo Alejandro Grandinetti le dije ¿por qué no hablas con la ministra para que aparezca un pasaporte sanitario que sería de pronto una pareja que los dos ya lo tuvieron que puede ser ¿no es cierto? que seguramente durante 15 20 días un mes dos meses ni se van a contagiar ni contagian van a tener una suerte de pasaporte para moverse libremente aunque sea dentro de la provincia de Santa Fe o sea la gotita de sangre creo que es si tengo cantidad de anticuerpos no voy a contagiar no me voy a contagiar denme posibilidad de turismo de moverme o de ver a un familiar te comento dentro de la provincia de Santa Fe siempre que se tenga el permiso de circulación hay libre circulación sin necesidad de tener un hisopado ni nada que demuestre que sea positivo o negativo dentro de la provincia ahora bien nombraste al secretario de turismo está trabajando en un consenso federal para a partir del primero de diciembre esto es flexible y sujeto a la situación epidemiológica están trabajando a partir del primero de diciembre en lo que se llama el turismo interno el turismo interno sería dentro del país entonces por ejemplo se está trabajando con la costa él me dijo que no van a pedir en la costa un hisopado a quien vaya dentro de ese contexto hemos acordado que seamos resoluciones que sean federales si Buenos Aires no nos va a pedir bueno nosotros no pidamos tampoco tendremos los cuidados pertinentes el sistema de salud preparado y se buscará el mejor momento para iniciar con este tema del turismo con todos los cuidados pertinentes no sería un turismo abierto al exterior viste que España tuvo problemas cuando abrió el exterior se pretende mejor algo interno que va a tener mucho mayor control con un número reducido con bueno tiene dos o tres cositas que se están trabajando para después de diciembre se está trabajando agradecido de nuevo mi respeto y seguramente la vamos a seguir ojalá no la tuvieramos que conectar por esto la próxima vez ojalá pudiéramos hablar de otros temas pero bueno hoy nos convoca esto la vacuna se piensa para marzo o abril nosotros ya estamos trabajando para no quedarnos con cuál sería el plan de vacunación por si llegara hoy muy similar al de la gripe para mayor de 60 para vulnerables personal de salud y seguridad sabemos que inicialmente va a ser un número acotado de vacunas y meses posteriores quizás sea un poquitito más amplia la llegada de las mismas pero bueno esperando esperando con mucha esperanza este momento porque hasta que no haya vacuna tenemos que aprender a convivir con este virus sin miedo pero con respeto gracias de nuevo y respetos con un cariño un cariño adiós adiós Gracias.